Este es un programa mixto en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia? Entonces les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos con la hermana Fanny Quiñones por Radio Natividad. Bueno amigos, amigas, ¡qué alegría! Ahora estamos aquí en Radio Natividad 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y amigos, yo creo que sin el Espíritu Santo no podemos proclamar esta palabra y sobre todo entenderla para acogerla, amigos, porque nos trae mucha bendición. Es como una llamada de atención de Dios, pero recordemos que las llamadas de atención de Dios son para bendecirnos de un papá. Entonces vamos a proclamar en el Evangelio de San Mateo, del Evangelio de San Mateo en el capítulo 5. Esta palabra hermosa la voy a proclamar un momentico y luego pedimos Espíritu Santo. Dice Jesús, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Palabra del Señor. Entonces, amigos, Evangelio de San Mateo. Jesús nos está hablando a través del Evangelista San Mateo en el capítulo 5. Vamos, mamá, papá, jóvenes, todos, quien quiera que sea usted un hermano, un hermano a quien Dios le ha confiado almas. ¡Qué hermoso! Porque a veces vamos distraídos, amigos. Y a veces, pues, hay algo que está trancando la paz, la alegría, la prosperidad, la sanidad. Entonces, vamos con humildad, amigos, a invitar al Espíritu Santo. Usted está mal, está angustiado, está nervioso, nerviosa. Usted no sabe a veces qué le pasa. Venga, vamos a invitar al Espíritu Santo. Digamos unidos. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Amigo, amiga. Amigo, amiga. Amigo, usted a lo mejor tiene algo pendiente del pasado o no tan lejano del pasado. Y ese pendiente le está causando tristeza. Pero usted quiere como confesarlo, pero luego se arrepiente. Pero eso está allí, y no solamente le está afectando a usted. Puede ser que esté afectando a sus hijos, su entorno familiar. Vamos, digamos unidos, porque Dios nos ayuda. Dios es un Dios de misericordia, de perdón. Solo quiere un corazón quebrantado y humilde. Digamos entonces, ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. A lo mejor fue una mentira del pasado o hasta del presente que todavía se mantiene. Y esa mentira ha causado dolor en otros, porque a lo mejor usted no sabe que los otros ya se enteraron, o que hace años se enteraron de su mentira. Pero usted lo sigue manteniendo como una verdad. Bueno, pues vamos a invitar al Espíritu Santo, porque Él nos va a conducir a la verdad completa, a la paz completa. Y si nosotros no estamos viviendo eso, no importa, oramos por otros. Digamos, ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Como dice un himno, Señor, yo no sé de dónde me brota la tristeza que tengo. A lo mejor usted permanece bastante tiempo triste. Y a lo mejor usted no sabe, amigo o amiga, de dónde por eso. No sé, Señor, de dónde proviene la tristeza que tengo. Venga, los frutos del Espíritu Santo son alegría, paz, comprensión de los demás, dominio de uno mismo. Vamos a que el Espíritu Santo nos dé esos regalos. Digamos, ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Y ahora vamos a invitar a la Virgen, y luego escucharemos sopla en mí, y después tenemos unas citas bíblicas para que usted aliste papelito y lápiz. Y usted va a tener unas citas bíblicas que le van a mostrar, con palabra de Dios, esto que estamos hablando, a lo mejor este error en el que se ha caído. Pero todo se puede arreglar, porque Dios lo puede todo. Vamos a decirle a la Virgen, Dios te salve María, todos, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Así que alegrémonos, amigos, y sigamos invitando al Espíritu Santo con esta canción. Bueno, amigos, qué importante es cuando nos habla Dios, porque uno a veces le dice a alguien, mire, no haga esto, mire. Pero son palabras humanas. Escuchemos a Papa Dios. Hay reprensiones inoportunas que causan dolor. Hay reprensiones inoportunas que causan dolor. Y puede ser más sabio, más prudente, callar, orar, callar. Estamos con la palabra de Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, amigos, verso 23. Y siguiente. Si tú cuando vas a poner tu ofrenda en el altar, te acuerdas, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a acordarnos, de que tu hermano tiene algo contra ti, tu esposa, tu primo, tu sobrino, tu compañero de trabajo, tu vecino, tu hijo, tu papá, tu suegro. Tu suegra, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, verso 23. Entonces, amigos, hay reprensiones inoportunas que causan mucho dolor. A lo mejor usted corrigió a alguien. Yo tengo de esto bastantes ejemplos. Hay hijos que no han surgido en la vida por una reprensión inoportuna, violenta, de un papá o de una mamá o de una maestra. ¿Cuántas cosas hay de niños? Bueno. Entonces, qué importante, amigos, es uno empezar. No es por maldad, pero con la ayuda. Por eso es importante callar, callar. A ver, a veces uno bravo. Yo también, amigos. Recuerdo una vez que estaba yo bien brava. Iba a una persona de mi familia. Le iba a regañar. Como si fuera hoy, amigos. Y esto era unos 15 años. Y recuerdo que llego. Esa persona estaba con una amiga mía. Y entonces yo le iba a regañar. Pero era porque había peleado allá donde vivía. Ya me habían puesto la queja. Y saben, amigos, que cuando yo pensé en regañarle así, entendí que Dios me dijo, no, Fanny, no, calla. Qué lindo, amigos. Esto que dice aquí. Hay reprensiones inoportunas. Puede ser mejor y más sabio callarse y llorar. Es que a veces estamos corrigiendo a cada momento, amigos. Yo también. Cuando yo vengo con una palabra de Dios, estoy tratando también yo de no hacer eso, amigos. Entonces, en el eclesiástico, en el capítulo 20, hay reprensiones inoportunas que causan dolor. Por eso puede ser más sabio callarse. Y tenemos aquí una que también está en el eclesiástico. Osiráside, amigo. Esta me gusta mucho a mí. Y por esto también hay mucho dolor. Señor, hijo mío, no acompañes tus favores con palabras amargas. ¿No ves que algunas palabras pueden causar más tristeza que lo que necesitaba la persona? El insensato echa a perder una buena obra con sus palabras. El regalo de un hombre insensato hace que se llenen de lágrimas los ojos. Palabra de Dios. Libro del eclesiástico, capítulo 18. No reprenda cuando haga un favor. Dice, ¿no ves que a lo mejor ese regalo que estás haciendo hace que se llenen de lágrimas los ojos de la persona que lo está recibiendo? Amigos, qué bonito es cuando uno también cae en todo esto. En estos días una persona muy linda, amigos, una mujer de oración hermosa, me dijo, Fanny, quiero hacer un favor, pero quiero dar una enseñanza. Y me dijo qué enseñanza quería dar. Era como una corrección, esto, hacer el favor con una corrección. Y saben qué, amigos, a mí enseguida me vino esta palabra. Es que es importante la palabra de Dios, amigos, porque acuérdense que Jesús allí, cuando fue tentado por el diablo en el desierto, Jesús respondía con palabra, con palabra de Dios. Cuando ella me dijo eso, yo le dije, casi no me dejó terminar, qué bonito, amigos, le dije, no hagas eso. La palabra de Dios dice que no reprendas cuando hagas un favor. Dijo, tranquila, Fanny, tranquila, ya entendí, perfecto. Es una persona que acoge, fíjense, amigos, que acoge la palabra de Dios, una persona muy espiritual. Entonces, Eclesiástico, Siracides, Antiguo Testamento, capítulo 18. ¿No ves que cuando haces un favor, si eres insensato, hace frotar lágrimas en los ojos de la persona que recibió el favor? A lo mejor hay alguien a quien usted le hizo un favor. Y yo también, yo pido perdón y disculpas por eso. Un favor, pero con unas palabras amargas. Bueno, eso es Eclesiástico 18. El Eclesiástico 20, hay reprensiones inoportunas. Hay hijos que guardan. Hay hijos que no pueden superar, amigos, que no han podido desempeñar un empleo porque tienen un trauma de cuando eran pequeños o de una corrección inoportuna. Aquí está en la palabra de Dios. Ahora hay una palabra, amigos. Voy a seguir aquí con el capítulo 29 del mismo libro del Eclesiástico. Es que he encontrado tesoros, amigos, tesoros. Dice, lo tengo subrayado y no me había fijado. Dice, fíjate qué es lo que necesita tu hermano. No le dejes esperando. Fíjate qué es lo que necesita y no lo despaches con las manos vacías. Palabra de Dios. Fíjate, a veces es por falta de atención. No nos damos cuenta, amigos, que el otro necesita. No lo despaches con las manos vacías. Es mejor gastar tu dinero por un hermano o por un amigo que necesita una ayuda a que se te pierda. No, amigos, palabra de Dios. Y, amigos, en estos días se acerca a mí una persona que yo casi no, sí, la trato así de vez en cuando, no le veo. Entonces, pero la persona está bien. Pero, este, tampoco es que tiene bastante, ¿no? Pero la persona me estaba contando como algo de un dolor en su cuerpo. Entonces, amigos, yo pensaba, ¿no? Yo decía, quizás ella no necesita. Claro, uno siempre quiere mejor que el otro no necesite, ¿no? Para no tener que dar, porque somos humanos. Pero, amigos, me llegó esta palabra. No, fíjate, dice. No la despaches, no lo despaches con las manos vacías. Uy, amigos, qué hermosa es la palabra de Dios. Enseguida me llegó la palabra. Y, enseguida, cambié lo que estaba pensando, amigos. Que ese Señor viene siempre a pedir. No lo despaches con las manos vacías. No acompañes los favores con palabras amargas. Esto es Eclesiástico capítulo 29. No les doy los versículos por si van manejando o lo que sea, pero ustedes buscan 18, 20 es el de las correcciones y este es 29. Y, amigos, también hay personas que tienen algo contra nosotros. Esto está en el mismo capítulo 29. Porque nos prestaron algo. Amigos, a veces nos prestan algo y uno no lo devuelve. Entonces, la persona que lo prestó sabe que usted lo tiene, pero le da pena pedirlo. Y le molesta y le duele que usted haya hecho eso. Y, ¿qué pasa, amigos? Aquí dice la palabra de Dios. Y si es un préstamo de dinero, ¿vi? Mientras el prójimo necesita a la persona, se hace el humilde. Con humilde, con humildad lo pide. Pero después cambia la cosa. ¿Por qué es que cambia? Porque el enemigo entra allí. Y, amigos, el enemigo entra y empieza a hacer que las dos personas se enfrenten, que se vuelvan enemigas. Y, ¿saben qué, amigos? Que lo que uno tiene, si es prestado, que se lo presta, usted no lo devuelve. Usted le está dando, ¿sabe quién está ocupando ese puesto allí? Donde está lo que usted no devuelve, puede ser una cosa, un teléfono, no sé, o un dinero, lo que sea. Ese puesto lo está ocupando el diablo, amigos oyentes. Entonces, ¿usted cómo le da permiso al diablo de que esté sentado allí, en ese lugar donde usted tiene eso? Ve, aquí dice, amigos, siempre me ha llamado la atención esta palabra. Es el deuteronomio del Antiguo Testamento, pero me gusta mucho. En el capítulo 22, dice, Si alguien se encuentra algo, devuélvalo a su dueño. Amigos, perdón, la cita no es la correcta. Si alguien se encuentra algo, devuélveselo a su dueño, perdón. ¿Por qué, amigo? Por lo mismo, porque lo que usted tiene en su casa, que es de otro, ¿sabe quién está mandando sobre eso? El enemigo, el enemigo, amigos. Entonces, ¿qué importante es? ¿Esto no es mío? Ya, sí es deuteronomio, capítulo 22. Si encuentras algo extraviado de alguien que se le extravió. Aquí dice que un buey o la oveja de tu hermano. Escuchemos, no te hagas el desentendido, sino que se lo llevarás a tu hermano. Hermano, si te encuentras algo, no te hagas el desentendido, sino que se lo llevarás a tu hermano. Entonces, amigos, uno a veces dice, y se le cayó aquello. Ojalá que no voltee para atrás. Amigos, amigos, oyentes, no puede ser. Porque, acuérdense, no llevemos a la casa nada que sea de otro. Y también en el eclesiástico dice, debe darte vergüenza de llevar a tu casa lo que es de los pobres. Pobres, amigo, amiga, si usted tiene para comprar porque Dios le provee, no se lleve para la casa suya lo que es de los pobres. No prepare nada con lo que es de los demás que necesitan. Entonces, vamos, amigos, porque, ¿saben qué? Eso causa tristeza. Usted dice, puede que la persona no sepa y lo escondo. Pero, no, amigos, ante los ojos de Dios no hay nada escondido. Entonces, vamos a escuchar un instrumental porque resulta que hay personas tristes. Y eso causa tristeza. Dios nos quiere librar de la tristeza. Si hemos caído en esto de acompañar con favores las palabras, de acompañar los favores con palabras amargas, si hemos pedido dinero prestado o algo y tenemos para devolverlo, si no nos hemos fijado y hemos despachado a alguien con las manos vacías, y entonces esa persona se fue con dolor. Eso sí, una reprensión inoportuna. Eso es lo que dice Jesús. Si cuando vas a poner tu ofrenda en el altar, si cuando vas a rezar el rosario, si cuando vas a hacer la novenita a Santa Rita, a San José, ¿te acuerdas de que tu hermano, tu cuñado, tu hijo, tu papá, tu suegro, tu vecino, tu vecina, tiene algo contra ti? Déjalo. Entonces, vamos a escuchar un instrumental, amigos, para que hagamos como un examen de conciencia. Y luego vamos a orar para que Dios nos despida libres. Amén. Bueno, amigos, qué importante es respaldar nuestras actitudes en la vida con la palabra de Dios. Ir conociendo la palabra, amigos, porque la palabra es hermosa. La palabra no le deja caer en tentación. Y voy a proclamar un poquitico de la mentira, porque es un texto que me he encontrado también maravilloso y importantísimo, porque a veces se miente y resulta que la persona que miente piensa que los demás le creyeron. Y esa mentira está allí. Acuérdense que el padre de la mentira es el diablo. Dice aquí en el libro de Jeremías, profeta Jeremías, capítulo 9, Su lengua está acostumbrada a mentir. Viven en la mentira. Y la mentira les impide conocerme. Dice papá Dios, la mentira les impide conocerme. Su lengua es una flecha que mata diciendo mentiras. Le desean al prójimo la paz, pero en su corazón le preparan lo que no está bien. Viven en la mentira y la mentira les impide conocerme. Capítulo 9 del profeta Jeremías, verso 4. Se engañan unos a otros. Nunca dicen la verdad. Su lengua está acostumbrada a mentir, amigos. Y entonces la mentira impide conocerme, dice papá Dios. Y no solamente eso, sino que la mentira nos separa, amigos. Qué doloroso es cuando uno sabe que eso es mentira, amigos. Sobre todo en los matrimonios, en las parejas. Bueno, en todos. El padre de la mentira es el diablo. Entonces, amigos, ¿qué tenemos que hacer? Ya tenemos esto. Al final les vuelvo a dar las citas bíblicas. Pero, ¿qué vamos a hacer? Confesar el pecado. Reconciliarnos, amigos. Y también alegrarnos. Alegrarnos. Pero es importante callar. Fíjense, amigos. Es importante detenerse. Yo me doy cuenta de mis errores, de mis pecados. Es cuando callo, amigos. Cuando uno está hablando o está en un lugar. Hay que callar, amigos. Para callar. Para poder entendernos nosotros mismos. Comprendernos. Reconocer. Recuerden lo que dice el Salmo 50. Un corazón quebrantado, humillado. Tú no lo desprecias. Oh, Dios, créanme un corazón puro. Renuévame por dentro. Con espíritu firme, amigos. Con espíritu firme. Entonces, vamos a orar, amigos. Recordemos, tenemos algo. Y no solamente vamos a orar y a obedecer a Dios. A actuar en consecuencia. Tengo algo que no es mío. Voy a devolverlo. No lo alcanzo. La mentira, fíjense. Hay personas que les prestaron un dinero. Y dicen, no, pero es que no me alcanza para pagarle. O van y devuelven la mitad. Le voy a dar la mitad porque no tengo. Fíjense cómo va. El diablo va pegadito ahí. Es una mentira. Tiene para pagarlo completo. Pero le dice a la persona. Le engaña. No, no, mire. Es que le voy a dar así porque no me alcanza. Una mentira. ¿Y sabe qué? Que ese diablo va pegado a esa mentira. Y ese dinero no le va a rendir para nada. Que tengo algo en mi casa que no es mío. Yo sé de quién es. Lo devuelvo. Si yo no sé de quién es, se lo entrego a alguien. Una persona buena de oración. Que sepa que lo va a dar a otro que lo necesite. Si me prestaron dinero, ya sabemos. A devolverlo. No creamos que somos dueños. Recuerden que somos administradores. No dejemos que nadie se vaya con las manos vacías. No tengo. Ahora no. Amigos, por favor. Así sea un poquito. Así sea un poquito. Ese ejemplo tan lindo de esa persona que llegó alguien. Tenía la harina pan media de hacer las arepas. Pero esta persona, ¿cómo se va? Claro, tenía para comprar más. Solamente era salir a comprar. Y tampoco se iban a hacer arepas en el momento. Vamos a regalar esa media bolsa de harina. Ya compraremos también. No despidamos a nadie con las manos vacías. Reprensiones inoportunas. Saber callar. Pero no bravos. Ahora no le hablo. No, amigos. Saber callar. Orar. Y claro, después hay que corregir. Pero ya no es así con esa imponencia de que yo soy mejor, de que yo no caigo en eso. Bueno, amigos, entonces vamos a orar. Padre celestial, Padre misericordioso, tú, Señor, nos llenas de alegría porque tú no nos estás acusando a nosotros ni mantienes un rencor perpetuo contra nosotros, sino que a través de tu palabra, Señor, nos llamas la atención. Pero es para que vivamos bien, para que seamos libres, para que el enemigo no controle más nuestra vida. Por eso, Señor, en este momento, Señor, danos la gracia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. A través de tu Espíritu Santo, danos la gracia de reparar cualquier daño que hayamos hecho a cualquier persona. Señor, danos la gracia de reparar. Y dígale a usted, Señor, dame la gracia de reparar esto, Señor. Señor, indícame el camino que debo seguir. ¿Cómo debo hacerlo, Señor? Dame la gracia, Señor, de brindar cariño a aquella persona que le causé tristeza con mi corrección. En un momento de disgusto, de rabia. Señor, ayúdame. Regálame tu Espíritu Santo para comunicarme, para tener un detalle con aquella persona que yo desprecié, que la devolví con las manos vacías. Que le mentí diciéndole que no tenía. Señor, ayúdame a no llevar a casa nada que no sea mío. Y menos que sea de los pobres. Y si tengo algo que es de los pobres, Señor. Señor, vamos, acompáñame con Jesús, con el Espíritu Santo, con la Virgen, con los ángeles, a darle a otros que necesitan eso, Señor, que yo me había guardado para mí, sin necesitarlo porque tú me provees, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Perdóname, Señor, por las lágrimas que haya hecho brotar en los ojos de un empleado, de un hermano, de un vecino, de una vecina. Perdóname, Señor, por comprar a veces desordenadamente, mientras, y no fijarme en el que está pagando un poquito. Señor, a través de tu Espíritu Santo, dame la gracia de saber comprar con prudencia, de no acumular tantas cosas, desconfiando de tu providencia de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, Señor, nuestros errores. No permitas que corramos los linderos de nuestras propiedades, tomando tierras de otro, de otro hermano. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a dejar de mentir. Quita y retira nuestras manos de toda firma que no sea bendecida por ti, que no esté a la luz de tu mirada. Señor, queremos conocerte. Por eso, retira las mentiras de nuestra vida, porque si seguimos mintiendo, no podemos conocerte. Quedamos ciegos, Señor, y no podemos disfrutar de tu luz, de tu verdad, de tu alegría. Bendito y alabado seas, Señor, por tu palabra, por estas llamadas de atención. Gracias, Señor, bendito seas, y prepáranos para una buena confesión cuando lo podamos hacer. Pero danos la gracia de cada día, Señor, por la tardecita y por la noche, hacer una revisión del día, pedirte perdón por lo que esté mal hecho, así sea pequeño, y pedirte la gracia y la fuerza para no seguir cometiendo esos errores. Danos la gracia, Señor, de rectificar, rectificar y de callar, Señor. Danos la gracia de callar, de permanecer en ti, para que así todos esos abismos que se habían creado por la mentira, por las palabras duras, por esconder las cosas, por llevar cosas a casa que no eran nuestras. Todos esos abismos que el enemigo había creado desaparezcan y vuelva la unidad, la paz, la alegría, la sanidad a cada familia, a cada urbanización, a cada edificio, al Táchira, a Venezuela y al mundo entero. Padre celestial, ayúdanos a cada momento a preguntarle a Jesús, Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Amén. Bueno, amigos, y bueno, las citas bíblicas, Jeremías, capítulo 9. Deuteronomio 22. Las cosas perdidas no son nuestras, amigos, lo que nos encontramos. Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, capítulo 22. Hay los primeros versículos. Y luego seguimos con el libro del Eclesiástico. Capítulo, ojalá usted lea, capítulo 18. 20. 29. Eclesiástico, 18. 20. 29. Jeremías, capítulo 9. Deuteronomio, capítulo 22. Bueno, amigos, yo también, esto también es para mí, así somos más libres, felices, y el enemigo no va a tener más poder sobre nuestra vida, sobre la vida de sus hijos, y vamos a conocer a Dios, a dejar toda mentira, porque la mentira, dice papá Dios, me impide, te impide conocerme. Que Dios y la Virgen nos bendigan a todos. Estamos aquí en Radio Natividad 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén. Y amigos, como nos quiere Dios, contentos, sonríe, que Jesús te ama, porque Dios no nos quiere tristes, angustiados. Dios es un papá que nos perdona y nos brinda su palabra para que dejemos lo que esté mal. de sus hijos.